¡Gracias! Aunque el cabeza de Chornito se llevó la fórmula, espero que mi pastelito, es decir, el señor J, no se me... Le llaman... El Joker Pero mi Pudding no es ninguna broma Él sueña con un mundo donde todos rían siempre Un mundo siempre a punto de estallar ¡Bum! Quizás esté loco Pero acaso no estamos todos un poco... Locos de amor El Joker sigue suelto y Robin no se va a olvidar de ti Reúnete con dos caras para repasar el plan Y recuerda, evita mirarlo fijamente a ninguna de las dos caras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!